Cuando llegamos a un accidente, aparte de valorar riesgos, lo primero que se hace es estabilizar ese vehículo, que quiere decir que tal como nos lo encontramos, nosotros trabajamos con él. Y lo que hacemos es poner cuñas y tablones y tal para dejarlo, para que no se mueva nada cuando nosotros empezamos a trabajar con él. Es una forma diferente que te hacen planteamientos que a lo mejor tú no habías visto antes y sobre todo que te plantean escenarios que tú no eres capaz de hacer de normal. Esto era un laboratorio de lo que son los escenarios de lo que pasa en los accidentes de tráfico. Pero, aparte de las personas que están llevando la dirección de lo que es el taller, hay otras personas que forman parte de otros colectivos de bomberos que también tienen sus técnicas y digamos que aquí las ponemos todas en conjunto. ¡Viva los bomberos! ¡Viva los bomberos! ¡Que apagan el fuego! Que estos talleres que se hagan a nivel nacional y que se hagan en Alcañiz, pues es para mí un orgullo. La experimentación, la práctica es fundamental porque luego esto hay que vivirlo en la realidad, se tienen que enfrentar a casos que surgen en carretera, que surgen en una casa. Por tanto, la experiencia es fundamental y que se pueda llevar a cabo y además hacerlo en Alcañiz, pues para mí un orgullo. Aquí se hace de todo, ¿no? Son rescates de accidentes de tráfico, con coches volcados, coches boca arriba, boca abajo, de todas las maneras. Y al final son formación, formación de primer nivel para siempre ir reciclándose. Porque el servicio de bomberos, pues por desgracia tenemos muchos accidentes de tráfico y siempre tienen... Sé que son todos muy profesionales, pero siempre hay que ir reciclándose y siempre cogiendo mejores conocimientos. Porque al final un accidente no sabes cómo te lo vas a encontrar o un herido. Entonces es prioritario pues que el buen conocimiento de los bomberos a la hora de salvar vidas y a la hora de un servicio a los ciudadanos de la provincia. 180 bomberos que, bueno, vienen lo primero a aprender, ¿no? Y sobre todo algo tan importante, ¿no? Como ese rescate en accidentes de tráfico, algo donde es fundamental, ¿no? Se está trabajando con vidas humanas, con vidas que están en un riesgo importante y por lo tanto desde el Ayuntamiento de Alcáñez siempre vamos a estar ayudando, ¿no? A los bomberos, a este tipo de sectores o de oficios que trabajan en una profesión tan noble, ¿no? Y tan digna como es el rescate y el salvamento de vidas humanas. ¡Bomberos, chicos, güey!